Hey chavales sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a derrotar lo que todos habíamos esperado a ángela primero que nada vas a necesitar el carro a full como lo están viendo ya sea este golf gti de una estrellita o el for fiesta vale el fiesta st de una estrellita pero ese tiene otro tipo de modificaciones ahorita les muestro las modificaciones de este carro para que vean cómo modificar su carro al momento de competir contra esta jefa y pues esta modificación les va a servir para todas las pruebas vale 3.8 segundos en nitrógeno 3.15 en transmisión y vamos a necesitar entre 78 22 y 79 21 aquí en lo que es este la presión de los neumáticos vale esto varía dependiendo tú como lo quieras como te sientas más cómodo o como sientas que arranca más básicamente viene siendo lo mismo sólo es un puntito pero vaya que a muchos si les sirve y son más rápidos vale eso ya te lo dejo ahí a tu consideración y pues bueno nos vamos a ir a correr y vamos a empezar por la prueba de sprint vale que son de 0 a 96 0 a 120 que a muchos se les dificulta no sé por qué pero pues para que vean aquí me lo marca totalmente fácil les voy a decir cómo pasar esta prueba y ya nos vamos a ir rapidísimo como pueden ver nos marca fácil vamos a darle competir y bueno fuerte les explico cómo arrancar en estas pruebas de sprint van a estar entre 5.000 a 6.000 revoluciones bien miren 5.000 a 6.000 rápido cambio nitrógeno fácil fácil y rápido señores bueno una vez habiendo explicado esto que las otras carreras son más como de relleno así que pues bueno nos dieron 50 de bronce así que pues las siguientes carreras se las voy a acelerar un poquito para que no se vayan a aburrir demasiado así que nos vemos en unos cuantos segunditos no haces es no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!